Manito Libre de todo el país y más allá de nuestras fronteras, lo logramos, lo logramos. Llegamos al viernes en una sola pieza. Un aplauso por todos ustedes, muchachos, que llegaron al fin de semana. Ustedes no están de adorno, qué pe... Si van a estar aquí es para colaborar, güey. Porque para tenerlos ahí nada más, mejor traigo dos tacos de papas. La neta. A ver, la cabina que saluda. Ahí está, como de que no. Ya es hora de irnos, muchachos, ya casi, ya casi. Bueno, oigan, desde el expediente, es que, güey, de todo el drama que tuvimos en la Cámara de Diputados, una tremenda novela, una mentada de madre del expresidente de esa Cámara, que ya es expresidente, y el uso intensivo que Morena le dio a su aplanadora, pasamos toda esta semana, pero lo logramos. En fin, bueno, este domingo va a ser entregado el proyecto de presupuesto para el próximo año, 2020, año de... algo. El secretario Arturo Herrera dijo que AMLO le metió mano. ¿Y eso es bueno o malo? Eso lo vamos a ver. También, unos manifestantes chiapanecos que tenían planeado un plantón afuera de Palacio Nacional, agarraron a palazos a los militares que cuidan la oficina y residencia del ciudadano presidente. ¿Qué querían protestar nuestros amigos chiapanecos? Lo veremos. Esta semana fue publicado en medios gringos, o sea, ya del gabacho, que podría darse una desbandada tremenda si es que se aprueba la prohibición de trabajo en el gobierno. Este asunto de que en 10 años no puedes trabajar en alguna empresa del ramo donde hayas estado en el gobierno, de eso se trata. Bueno, y en otras cosas, el Chapo Guzmán pidió que su dinero sea entregado a las regiones más pobres del país para echarles la mano. Oigan, qué buena onda. Digo, esto no es un acto de filantropía, ¿no? O sea, es que no tenía otra forma de usar el dinero, güey. O sea, ¿sabes? Ya estando en el tambo, pues, ¿de qué te sirve? ¿No? Va a pasar el resto de su vida ahí. Bueno, y en Noticias del Mundo, ayer se nos acabó el tiempo, pero hoy te contaré sobre cómo el parlamento británico se le puso salsa a su primer ministro, Boris Johnson. Ahí andaban haciendo su escandalillo. Pero bueno, amigos, de aquí a las dos y media, eso será lo que veremos entonces. Entonces, vamos empezando esto que algunos llaman. La sombra aquí y sombra allá, en la canción de Mecano de la información. Pero que nosotros llamamos Palitos y Bolitas. Acá, ¿no? Echamos aquí el sombra aquí y sombra allá. Ayer te conté, sí, ayer te conté de lo que eran las... ¿Qué tal esto? Esta es la nueva tecnología que estamos implementando aquí en Palitos y Bolitas. No sé si les guste. El presidente entra y sale. Es como está en nuestros corazones, pues ya nada más entra y sale. Bueno, ayer que hablamos de qué eran las coberturas petroleras y de por qué eran tan importantes para mantener con mucho dinero las cuentas del gobierno. Eso lo vimos ayer. Bueno, hoy toca echarle un vistazo a cómo se está planeando gastar ese dinero el año que entra. Tío, porque así lo dice nuestra hermosa Constitución, el Secretario de Hacienda tiene que mandar el proyecto de presupuesto a más tardar. ¿Qué tal? Ahí estamos. ¿Cómo que no? Si no ubicaban al Secretario de Hacienda, se los presento. Bueno, ellos, siendo como buenos mexicanos, se esperaron hasta el último día para hacer o entregar las cosas. El 8 de septiembre es el límite y el 8 es el día que lo van a entregar. O sea, ya ve, ya ve que, ya ve, al Secretario de Hacienda, ya ve, por no hacer su chamba más rápido, va a tener que trabajar en domingo. Y mira, mira que aquí sabemos de esas cosas, ¿eh? Bueno, y aparte lo va a entregar a las seis y media de la tarde. El domingo a las seis y media. O sea, güey, lo que es estirar la liga, ¿no? De los límites mexicanos, a fin de cuentas. Este proyecto de presupuesto es la versión anterior al presupuesto ya definitivo. O sea, ya todavía falta que la discutan. Digamos que es como la sugerencia que da el Secretario de Hacienda de cómo gastar nuestros impuestos, digamos. Es la sugerencia. Este proyecto es el que se toma en cuenta para que los diputados lo discutan y lo aprueben hacia finales de año. Digo, digamos que se toman su tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que es un documento bastante grande y complejo. Este proyecto de presupuesto lleva meses siendo preparado y según nos contó el Secretario Arturo Herrera... Ya, es que me estoy aquí, me estoy haciendo bolas, mano. Lo que nos contó el Secretario Herrera es que el presidente se involucró más de lo que hubiera esperado. Más de lo que era, pues, tradicional. O sea, que hubiera revisado los detalles hasta el último momento del presupuesto. Vaya, pero eso no creo, pero no creo que haya sido bonito para el Secretario que alguien más, aunque sea su jefe, le haya dicho cómo hacer su trabajo. A nadie le gusta. No, pero es que eso es lo de menos. La neta, que Andrés se haya metido tanto en los gastos futuros del gobierno puede preocupar a más de uno. Oigo, digo, más que nada porque cuando se trata de temas económicos, AMLO no tiene la mejor reputación, hay que admitirlo. Digamos que es como lo contrario al Rey Midas. En vez de convertir las cosas en oro, las hace carbón, vamos a decir. Pero si te soy sincero, me hace todo el sentido del mundo que el presidente haya querido influir lo más que se pueda en el presupuesto. Este sexenio es como su bebé, ¿no? O sea, no va a dejar que cualquiera meta de su cuchara y si es posible, pues, que nadie más lo haga, que él sea el que ordena. No por eso, más bien por eso siento que tiene una obsesión, una necesidad de manejar y controlar todo lo que tenga que ver con su gobierno. Sobre todo si hablamos de los dineros, ¿no? El secretario no ha dado ningún detalle del presupuesto, pero sí dijo que va a ser extraordinariamente responsable. Esas son sus palabras. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ojalá que sí. Todo dependerá de qué tan optimistas sean ellos mismos con el futuro. El peligro está en que si ven demasiado rosa el año que entra, se van a quedar cortos de lana. Como les está pasando este año. No. Hasta julio de, 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 sí, ¿no? El mes que hace dos meses, el gobierno había recaudado 31 mil millones de pesos menos de lo que tenía programado. O sea, de ese tamaño, de este tamaño es el boquete en el presupuesto de este año. ¿Qué digo? Si lo comparamos con el total del presupuesto, son cacahuates, ¿no? Pero en un gobierno que tiene pensada tanta gastadera, esos 31 mil millones de pesos pueden hacer la diferencia. Miren, yo solo pido a los grandes dioses del Olimpo y quien se deje escuchar, que hayan iluminado a los que hicieron el presupuesto, porque nos podrá faltar la banda presidencial cuando reciben las cartas credenciales de los embajadores de otros países. Ahorita me sentí como regañando un perro, güey. Ahorita que dije, ¡no! Bueno, ojalá la aprendan, güey, así sea un presupuesto bastante chido que nos haga felices pa' todos. ¿Sí o no? Sí. Ya. Traen una actitud, güey, que neta parece que es lunes. No puede ser. Bueno, amigos, un grupo de estudiantes normalistas de Sinacantán, Chiapas, intentó poner un plantón en las paredes de Palacio Nacional para protestar por el cierre de su escuela. Bueno, siendo un estudiante en una normal, pues no está cool que de la nada te cierren tu escuela y menos si planeas vivir de dar clases, porque tu futuro depende de graduarte de esa escuela, ¿no? Pero las autoridades que tomaron esta decisión no fueron, dijeron que no fue nada más porque sí. El cierre fue una decisión que se tomó, disculpen ustedes, que esta decisión se tomó por la gente del municipio y autoridades de ahí, porque sus alumnos habían estado haciendo desmayes. ¿Qué desmanes? ¿Qué desmanes? Estamos hablando, vandalismo, novatadas y bloqueo de casetas. O sea, la trifecta de las protestas en este país. Con todo y que hicieron esas barbaridades, siguen quejándose. Ahí anda. Te quiero imaginar, ¿no? Que los encargados de tomar esa decisión tienen las evidencias necesarias. Ah, porque el otro asunto del cierre es que están pidiendo una nueva universidad con nuevas personas que, cito, sepan respetar y convivir con los usos y costumbres. O sea, parece que, la neta parece que sí se portaron bastante mal a estos cartones. Bueno, la cosa es que a tus amigos de la normal de Sinacantán, Chiapas, no les pareció mucho que cerraran su escuela y se lanzaron hasta las FEDMUX para instalar su plantón en las afueras de Palacio Nacional, ahí la casa del presidente. Bueno, ¿cuál fue el problema? Que cuando llegaron a eso de las 8 de la mañana, un poco madrugadores, intentaron amarrar la lona, ¿no? Así es para el techito que ponen. Intentaron amarrar la lona a una de las rejas que cubren las ventanas más bajas de Palacio Nacional y ahí fue cuando los militares que cuidan el lugar intervinieron. Digo, con los antecedentes de AMLO es normal que tenga tanta tolerancia con este tipo de manifestaciones. Pero parece que no va a tolerar que le cuelguen una lona de su casa. Oye, ¿tú tolerarías, Javi? Bueno, ¿tú, Javi, tolerarías que te colgaran una lona de tu casa? ¿Nelson? ¿Sí o no? ¿Eh? Les prendes fuego, ¿sí o no? ¿Acá? ¿Sí, igual? Ah, sí. No, pues, igual les meto una somanta de palos que se van a enterar. Bueno, la cosa es que llegaron los militares, ¿no? Estuvieron así un relajazo, pero para evitar ese conjunto que colgaran la lona, ahí empezaron los empujones, insultos, ¿no? Que tú y Tel es de la tal por cual y se... ¡Eh! Ya saben. Los que tienen que hacer, los que creen que tienen el derecho de hacer lo que se les pegue la regalada acá. El tema fue que minutos después de que empezaron los empujones, ¿no? Y de que... Llegaron refuerzos con palos y empezaron a darles a los militares como si fueran piñatas. O sea, estos refuerzos a los que me refiero, o sea, más gente, son del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ellos llevan ahí desde finales de julio para exigir alto a la represión del Estado y pedir, de paso, la presentación de dos compañeros suyos. El chiste es que estos del frente llegaron, güey, y les dieron de palazos acá a los pobres militares del palacio y acabaron tres militares lesionados. Dos con lesiones en la espalda y otros en la mema. En la... ¿Eh? O sea, no sé, espero que no. Si no, quema el pez, güey, quien haya tenido que limpiar eso. Y bueno, la libertad de expresión está en nuestra Constitución. Sí, pero no es absoluta. No puedes hacer lo que se te dé la regalada gana. Por ejemplo, no puedes hacer un llamado explícito a cometer un crimen. Digo, nadie les está diciendo que no se pueden manifestar. Eso lo pueden seguir haciendo. Nada más que no hay Junta Palacio Nacional. Si instalan su plantón en el Zócalo, güey, ni quien les diga nada. Esto no hubiera pasado. La idea es proteger el patrimonio histórico del país que tiene que... No tiene nada que ver con coartar la libertad de expresión, güey. Es una construcción de 1522. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? ¿Podría sonarte algo alarmista decir que una estampida masiva se está gestando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Aunque la verdad es que no estaría exagerando. La CNBB es la encargada de vigilar a los bancos de este país. Digamos, mantenerlos a raya para que no se vayan a pasar de todo esto. ¿Y por qué habría gente saliendo por patas de este lugar? Se nota como... Oye, suena como un lugar paradisíaco para trabajar. ¿A poco no? Suena muy bien. Bueno... Bueno, la cosa es esta prohibición de 10 años que AMLO quiere convertir en ley. Me parece que fue en febrero, ¿no? Cuando dijo que iba a proponer que los funcionarios públicos no podían trabajar en empresas del campo que estuvieron regulando durante 10 años. O sea, la idea es atacar el fenómeno de la puerta revolvente, ¿no? O sea, de que funcionarios se van a trabajar en empresas que antes ellos regulaban. Y estos carnales que llegaron del gobierno a la iniciativa privada, pues conocen, ¿no? De qué trata el tema del gobierno y ayudan a sus nuevos empleadores a sacarle la vuelta a reglas o a ir con ciertas personas para que, pues, les dé la atención. El chiste es eliminar el influyentismo en el sector público. Como ejemplos puso a Mid y a Calderón, ¿no? Que aceptaron trabajos en empresas, pues, digamos, relacionadas en su área de trabajo. Mid en un banco después de haber sido secretario de Hacienda. Y Calderón en una empresa de energías que también, el señor, si se acuerdan, en el sexenio de Fox, fue secretario de Energía. A eso lo llamó inmoral. El presidente lo llamó inmoral y una vergüenza. El chiste es que tus carnales en la Comisión Nacional Bancaria de Valores están muy pendientes para ver cuándo se apruebe esta ley para renunciar lo antes posible. O sea, les juro que ha llegado a tal grado que dicen por ahí que hay quienes ya tienen su carta de renuncia en la bosa del saco. Real. O sea, por si se llegara a necesitar, ¿no? En una de esas nada más las dan el pitazo, es de ya, güey, y moco, renuncio, se acabó. O sea, son cuates que llevan, o sea, hay varios años, varios tiempos, ¿no? Trabajando. Especializándose para hacer cada vez mejor tu chamba, ¿no? Eso es lo que la gente está ahí haciendo. Y resulta que si no te quedas en la comisión con un sueldo cada vez menor, con menos prestaciones, vas a tener que esperar 10 años para volver a aplicar tus altos conocimientos en el mundo financiero. O sea, güey, es como si a un doctor, después de ser secretario de salud, ¿no? Un ejemplo. Le prohíbes trabajar 10 años en un hospital cobrando consultas y cirugías. ¿Qué va a hacer tanto tiempo sin poder ejercer su profesión? No frieguen, o sea, no se quemó las pestañas durante tanto tiempo. O sea, el presidente dice que dar clases, ¿no? Podrían hacer una alternativa, que es dar clases, pero no ganas la misma lana, ¿no? Y claramente un doctor no estudió medicina y se quemó las pestañas durante tantos años para dar clases. No estoy diciendo que esté mal, yo soy maestro. Pero, o sea, es que hay que entender diferentes cosas. Si no soy maestro, soy maestro. Hay una diferencia. Una vez que se apruebe, porque esto se va a aprobar, van a pasar dos cosas. La primera, va a haber una fuga de los mandos altos y medios en la comisión. Y dos, la ley segurito se la van a llevar a la Suprema Corte, para variar, ¿no? Para que ellos decidan si la prohibición esta de los 10 años es demasiada o no. Digo, ya lo saben, lo escucharon aquí primero. Han habido, la otra cosa, güey, es que han habido una cantidad de leyes bastante importantes que terminaron o están en la Suprema Corte. O sea, por ejemplo, la de la ley de remuneraciones, ¿no?, que ya la resolvieron. La de la Guardia Nacional, que está en proceso. Y la de austeridad, que también está ahí en la discusión, ¿no? Por supuesto que no es porque la Suprema Corte la trae contra la 4T. Más bien, al contrario. El presidente de la Suprema Corte es Cuatacho de López. Llegan y se saludan así de, ¿qué onda, Andy? ¿Cómo has estado? A todo dar, Artu. ¿Y tú? Güey. Así se saludan. Hasta tienen su saludo secreto y toda la onda. Bueno, el chiste es que, bueno, y además la otra cosa es que la Suprema Corte no actúa por iniciativa propia. Casi siempre le llegan los casos porque a alguien más no le pareció algo. Además, cabe resaltar, es normal que lleguemos a esas instancias porque son leyes que nunca se habían propuesto y por lo mismo estamos explorando nuevos terrenos. Si dos bandos no están de acuerdo con una ley, eso es razón suficiente para subirlo a la Suprema Corte. Pero bueno, volviendo al tema, que me fui un poquito. De las consecuencias más graves que se esperan cuando esta ley sea aprobada es la fuga de cerebro. O sea, no que se le saca de la cabeza y se vayan, que la gente literalmente se salga. A eso hay que sumarle que el 20% de los empleados de la comisión se han ido desde finales del año pasado. O sea, desde esos últimos días de 2018, la Comisión Nacional Bancaria de Valores se ha ido atrasando y atrasando y atrasando en su trabajo de revisar a los bancos y de redactar nuevas regulaciones, nuevas reglas, porque llegaron güeyes que no tienen experiencia para sacar la chamba más rápido. Digo, por ningún lado le están saliendo bien estos cambios al gobierno. Digo, ya veremos, a ver en qué termina esta novela. Todos, ¿no? Imagínense, imagínense que son el Chapo Usbán. O sea, el resto de su vida la van a pasar en un cuartito de 2 por 3.5. ¿Qué será güey? A ver si... Como... Ándale güey. ¿Sí o no? La cabina antes que es un cubito güey, así miserable. O sea, y ahí... Y ahí pasas 23 horas al día. Y cuando te sacan al sol, te tienes que quedar adentro de una jaula. Así, como perro de pueblo güey, literal, así lo sacan. Esa es la rutina del Chapo Usbán. 23 horas al día está dentro de su celda, que es microscópica. Y una hora lo sacan así como para que se oree. Ya sabes que cuando abres las ventanas de tu casa para que entre el aire, así güey. Lo sacan así para que se oree al Chapo. Bueno, y esa va a ser tu rutina. El resto de tu vida. Eso va a pasar de aquí a que cuelgues los tenis. Y luego, ¿qué va a pasar con toda la lana que ganaste vendiendo droga por el mundo? Pues ya nunca más la vas a ver. Entonces, ¿qué haces con ella, con los millones que tienes? La regalas a la causa más noble que conozcas. Bueno, el Chapo quiere que donen su fortuna ganada con crímenes, hay que decirlo, a comunidades indígenas. Y bueno, el presidente no podría estar más feliz. El presidente lo vio con buenos ojos porque la neta le quitaría un gran, gran peso de encima para el presupuesto del próximo año. Ya revisamos. Según la revista Forbes, el narco mexicano tendría una fortuna de 14 mil millones de dólares. O sea, pues como 280 mil millones de pesos en efectivo. Güey, o sea, digo, claramente porque no lo tiene en cuenta de banco, ¿no? No tiene comprobantes para andar ahí haciendo. O sea, es un programa social completo, güey. O como 15. Mira, no es raro este tipo de altruismo del señor Guzmán, ¿no? El señor es muy querido en su natal, Sinaloa, en especial en su pueblo Badiraguato. O sea, él personalmente pagó para que les llegara electricidad y hasta, güey, chécate esta jalada. Y contrató helicópteros para instalar los postes de luz. O sea, no podían ser camiones así normales. No, helicópteros. Güey, y esa es una de tantas, ¿no? Por este tipo de acciones que benefician a la gente poco favorecida, en especial a la de su propio pueblo, se entiende que lo quieran tanto, güey. Obviamente, ¿tú no marías a alguien que te ayudó a instalar luz en tu casa? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Pues, oye, ¿es lo normal? El tema con este, bueno, y el tema con este asunto de la fortuna del Chapo es que no sabemos dónde está, ¿no? Y Estados Unidos también está reclamando ese dinero. Entonces, entre Estados Unidos y nosotros estamos ahí una, digo, hasta estaban discutiendo una ley, ¿no? Para poder expropiar el dinero de los criminales. Creo que eso ya no se hizo porque ya no supimos nada del asunto. O sea, lo que sí es que como parte de su sentencia, la justicia de Estados Unidos le enjaretó una multa de 12.600 millones de dólares al Chapo. Güey, se quedaría con 2.000, pobre. Literal, ahora sí va a ser pobre. De ahí se estaban quedando, se estaban intentando colgar, ¿no? Para llegar a la fortuna del señor Guzmán, es más que claro. Pero pues el problema es, ¿dónde está el dinero? Lo choncho va a venir cuando los dos gobiernos se sienten a negociar cuánto le va a tocar a cada uno, pues porque los dos van a querer quedarse con la mayor cantidad de dinero. Pues más que obvio. Digo, dudo muchísimo que los gringos vayan a hacer así, se sientan, y los gringos de, ¡ah, güey! ¿Ustedes quieren la lana? No, hombre, obviamente, claro, sin broncas, güey, llévenselo, tomen. Construyan algo, así, cómprate algo bonito. Oigan, porque ellos también lo quieren usar, güey, y me parece que esta lana iría específicamente para construir el muro que tanto ha pregonado y ha construido una cachito, el señor Donald Trun. Bueno, a mí la neta me vale 3 kilos de pepino si el dinero del chapo llega al gobierno de este país. La neta. Lo que me importaría es para que se use. Si va a ser para darle servicios básicos a comunidades rurales e indígenas, dense grasa. Si va a ser para financiar proyectos sin objetivos claros y sin métricas para medir su progreso y su efectividad, ahí cambia la cosa. Pero aquí nos estamos adelantando a los hechos. O sea, primero hay que tener el dinero en las manos antes de decidir qué hacer con él. O como se dice por ahí, hay que tener los pelos de la burra en la mano. Oye, dependiendo de qué pelo. Oigan, ya te había contado sobre el personajazo que es el orangután bebé y nuevo primer ministro del reino querido. Güey, nunca va a cansar de esa foto. Boris Johnson. El señor Johnson es un férreo promotor del Brexit. Él hizo una intensa campaña a favor de salirse de la Unión Europea. Ahora que fue nombrado como primer ministro, su primera misión es ahora sí que el reino se salga de la Unión Europea. La primera fecha de salida, creo que ya fue el 29 de marzo de este año. Eso fue hace, pues, hace mucho. Pero, por todo el rollo de que el parlamento no le gustó el acuerdo, fueron posponiendo, rechazándolo. No, no, no. Fueron posponiendo la fecha hasta el punto que estamos hoy con el día ahora sí 100% definitivo real, no fake, del 31 de octubre. Esta es la fecha que tenemos ahorita. Boris, en sus primeros días como primer ministro, dijo que ese día se iban a salir de la Unión Europea con o sin acuerdo. Eso, hasta el miércoles, hubiera sido posible. Lo que pasó fue que la Cámara de los Comunes, lo que sería aquí la Cámara de Diputados, aprobó una ley que impide a Boris salirse de la Unión Europea sin un acuerdo de por medio. Güey, y que además ese acuerdo tiene que ser aprobado por esa Cámara antes del 19 de octubre. Digo, en caso de que no se llegue a tal acuerdo, la ley fuerza al gobierno a pedir otra extensión hasta el 31 de enero del 2020. Y eso para seguir negociando el acuerdo. O sea, se están armando la santocrito de la burocracia. El asunto es que todo el partido laborista, los que son contrarios, y algunos de su propio partido se unieron para aprobar estas leyes. Para tratar de darle la vuelta a este problema, su amigo Johnson intentó llamar a elecciones anticipadas, pero no lo dejaron. Le dijeron, Nelson, perro. Haber llamado a esas elecciones le hubiera dado una oportunidad, pues no, de hacer más grande su mayoría en el Parlamento, pero pues no se pudo. Pero estas acciones del Parlamento vienen después de que intentó suspender sus actividades. ¿Te acuerdas del Parlamento que los intentó mandar de vacaciones, no? Durante dos meses para asegurarse que esto no pasara. Para su mala suerte no le resultó la jugada. Ahora, Boris Johnson tendrá que sentarse a negociar, otra maldita vez, con los representantes de la Unión Europea, para ver cómo desenredan esta maraña de problemas que es el Brexit. Cabe mencionar que esta maraña es culpa suya. Así que es solo poético y hasta justo que él mismo se encarga de deshacerlo. Es como poner a un niño a arreglar su cuarto, güey. El desastre es su culpa y ojalá le sirva para que no lo vuelva a hacer. ¡No! ¡No! Oigan, y para no irnos el fin de semana sin traerte lo más nuevo de lo que está pasando en San Lázaro, la Cámara ya tiene nueva presidente. Ella es Laura Rojas, la diputada del PAN. La panista, ella fue elegida en el tercer intento, ¿no? Así como Andrés Manuel, la tercera fue la vencida. Se esperaron, güey, hasta el último momento para evitar lo que hubiera sido una crisis, güey, constitucional que nos llevaría a un momento que nunca habíamos vivido en este país. O sea, nunca se había llegado a estas instancias. Oigan, de los requisitos oficiales, extraoficiales que puso ya sabe Mario Delgado, de los que hablamos ayer, había otro, había que sumarle otro muy importante. No ser muy cercano a Marco Cortés, el presidente del PAN. Porque el coordinador de Morena, Mario Delgado, ya todos lo conocen y lo ubican, señaló a Cortés como el responsable de esta crisis por haber asegurado que doblaron al partido mayoritario. Oye, ¿es en serio? O sea, ¿por qué a un vato del partido opositor se le va la lengua con una declaración de victoria? Tienen a fuerzas que regresársela. Es que es increíble. No cabe duda de que la madurez política no era un requisito cuando eligieron al coordinador en Morena. Eso está muy, muy claro. Es que en cualquier nivel que se les quiera ver, es necesaria esta madurez política. Esto es ridículo. En fin, la cosa es que por fin tenemos presidente de la Cámara y nos evitamos un gran desastre legal y político. Bien por nosotros. Antes de que tomaran posición, nuestros nuevos gobernantes y representantes, la neta, si había algo de lo que estaba seguro, era que no nos iba a faltar pifias y errores de que hablamos. Hace dos días le tocó al diputado Luis Javier Alegre cuando soltó esta hermosura en una reunión de la Comisión de Turismo. La cultura huachicol. Intentó decir cultura huichol, güey. Sí lo intentó decir, eso era lo que quería decir, pero bueno, la cosa era que al final del día dijo cultura huachicol, maya y otra por ahí. Bueno, la cosa es que en eso terminamos esta hermosa semana en Palitos y Bolitas. Amigos, les deseamos un gran fin de semana, que todos disfruten y descansen. Ahí bien que nos hace falta, si o no, descansar un poquito y dormir. Gracias. Sí, pues no canso, güey. Nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí andamos. Nos vemos el lunes, dos en punto del día.